¿Qué onda chavos? Nada más para avisarles que mañana hay estreno de la Sneak Peek de Geometry Dash 2.2 Así que lo vamos a estar viendo en directo Y pues mañana mismo también vamos a tener el evento de Nimo allá en Twitch Así que tenemos dos directos mañana Y yo voy a seguir con mi tarea ¡Chau!